Estamos en el riojano pueblo de Badarán. Tienen un bonito eslogan. Badarán, vino, chorizo y pan. Pero además de este eslogan, en este pueblo ocultan un secreto. Hacen un certamen de microteatro. El certamen de microteatro Badarán que hablar. Estamos en el ayuntamiento. Vamos a seguir al alcalde para que nos cuente qué sucede en Badarán. Seguimos al alcalde para intentar que nos cuente qué es lo que ocurre. Pero no conseguimos hablar con él. Tras mucho insistir, logramos que conteste algunas de nuestras preguntas. ¿Se puede? Sí. Buenas, mire, queríamos hacerle unas preguntas. Sí, pues usted dirá. ¿Qué hora es, por cierto? Pues la hora, a las 7 y 20. Hace calor, ¿verdad? Hombre, pues qué va a hacer ahora, en pleno verano. Bueno, pues nada, que muchas gracias. Encantado, ¿eh? Encantado. En Badarán no está todo el pescado vendido. El certamen de microteatro Badarán que hablar consiste en que cinco obras de microteatro, es decir, un máximo de 14 minutos, se representan en cinco sitios singulares del pueblo. Tres de ellos son bodegas, ahí en las bodegas, después de ver la obra de teatro que en ellas se representa, el público se toma un vino y una tapa con productos de la tierra. Y posteriormente, una vez que han recorrido los cinco escenarios y han visto las cinco obras finalistas, el público con sus votos decide quiénes son los ganadores. Y todo esto, los premios, se entregan en una gala que se hace en la Plaza del Pueblo, el sábado por la noche. Averiguamos que detrás del certamen Badarán que hablar, se esconde una asociación sin ánimo de lucro. Queremos averiguar qué personas forman esta asociación. Esta historia surge como la invención de dos lugareños que se les ocurre la genial idea de hacer microteatro en un pueblo tan pequeño. Son Sara y Miguel, conversen a Chus, otra lugareña, y entre los tres lían a Pedro Uno de fuera y ahí se juntan los cuatro. Preguntamos a los vecinos por ellos. Yo con el Santa no quiero saber nada. La verdad es que no soy de aquí, soy de allá. No, 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 quiero responder. Pero queremos saber más. Queremos dar con la asociación que creó este evento y tras la que se esconden cuatro personas con ojos. No me puedo quitar ya el cafetín de la boca. Joder, se puede haber lavado un poco. Con una ingeniosa trampa intentamos contactar con estos liantes. Viendo el éxito de nuestra investigación, dejamos este pueblo. Pero volveremos el día 30 y 31 de agosto al certamen de microteatro Badarán Queblar. Los pillaremos en el ajo.